Bueno, para Caprile, hay que ser buen perdedor hermano, perdiste, perdiste. Bueno, el mensaje que yo le tengo a Caprile, mira Caprile es 7 papito, ¿quieres ser presidente o gobernador de Miranda? Háblame claro papá, oye, ah bueno. Papá Miranda de verdad, donde yo vivo, hay bastante hueco, hay bastante basura, para ver si asume tu problema por allá, oíste compa. Vaya pues, cójala suave papá, ay a dios lo bendiga. Yo me pregunto, si ese pana Caprile, que tiene dos años en campaña de la primaria en el 2011, ha puesto por lo menos un día de trabajo por su gobernación en Miranda. Para mí ese tipo que todavía no se ha ornamentado, deberíamos agarrar todo lo que estamos aquí, o todo lo que vivimos en Miranda, agarrar y rapidito, hacemos una elección, vamos a llamar elecciones en Miranda porque no tenemos gobernador vieja. ¡Gracias!